Este es Metrallo, una ciudad siempre soleada y tranquila como sus habitantes que viven muy felices, pero un día. Un terrible monstruo atacaba la ciudad destruyendo todo a su paso como si no hubiera un mañana. Sus habitantes trataban de defenderse con lo que podían. ¿Nadie se dio cuenta de que te secuestré? Todos tus poderes serán míos hasta la última gota. Te cortaré poco a poco, no quedará nada de ti, nada. Todos se olvidarán de ti, no tienes escapatoria. ¡Sí, el gato! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Sí, soy yo, el gato! ¡Acabaré contigo, malvado! ¡Muere! A continuación, verán una batalla épica que no olvidarán en sus vidas. ¡Oh, cielos! ¡Eres muy fuerte para ser pequeño! ¡No me hagas más daño, por favor! ¡Oh! Dime, ¿qué vienes a hacer a mi planeta y por qué lo destruyes? Alguien de tu planeta ha capturado a mi hijo y vine a cobrar venganza por ello acabando con su planeta. Ya sé quién ha secuestrado a tu hijo, te ayudaré a recuperarlo. Yo, el malvado Lu, ahora sí voy a acabar con tus poderes. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién está entrando a mi guarida? ¿Quién? Devuélvele a su hijo, malvado. ¡Atrás! ¡O lo mataré! ¡No papi! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No damos que me maten! Me han derrotado esta vez, pero verán a la próxima. Gracias por ayudarme a salvar a mi hijo. Estoy endeudado contigo. ¿Qué puedo hacer por ti? Solo dejen en paz la tierra, no la destruyan. Bastante con lo que hemos hecho nosotros. Está bien, dejaré en paz su planeta. Me iré a mi hogar con mi hijo. Adiós. Por fin este mundo será mío. Eso apenas es el comienzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.